Quiero decir que lo hizo lo que, cantando tan sensuosa, y es decir que yo voy a vivir. Es que quiero que me amore, que me guste de mi amor, y que me hace muy feliz. Y con la melodía, mi voz, que cuando me salga, me falta el aire, me falta el aire. Y eso sí me quiere, a ver, me guste. Me deja la sol, me quedé sin ti. ¡Arriba, arriba!